Vamos con un like soccer manager y hoy tendremos dos partidos, tenemos el Manchester City donde nos estrenamos en esta liga Luego tenemos el Santa Coloma, con lo cual vamos a seguir ahí en la liga Sin embargo, con el Holanda todavía no tenemos ningún encuentro, pero creo que ya tenemos que preparar el primer partido de todos Así que ya esto se está poniendo serio, 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 y vamos allá Y bueno, la primera manera de empezar la liga, Manchester City y Manchester United Realmente es un partido en el que, de primeras, puede pasar cualquier cosa, quiero deciros Joder, ya se ha lesionado un jugador del rival, que mala suerte Quiero deciros, puede pasar absolutamente cualquier cosa Perder este partido va dentro de lo normal, ganar este partido también puede ser dentro de lo normal Empatarlo también, es un partido que no veo ningún claro superior, es lo que vengo a decir No hay ningún equipo que diga, mira, este partido deberíamos de ganarlo por esto, por esto, por esto En este caso no, que a lo mejor luego nosotros arrasamos al rival y decimos, mira, hemos merecido ganar Pues puede ser, vámonos, bueno, buen gol, dime que lo das Dalo, dalo, eso es Pero bueno, realmente es una manera de comenzar la liga bastante, bastante potente Bastante potente Bueno, veremos Por cierto, Manchester United me ha dejado por Bayer Chávez 0-8, que no lo hemos comentado Así que venga, vamos a ver qué partido nos depara Por ahora, bueno, le intentó Raheem Sterling, que no ha entrado Chuta Messi, Chuta Bernardo, Kun Agüero Por cierto, Kun Agüero ha presentado ya como jugador del... Bueno, presentado no, perdón La presentación no se ha hecho Se ha hecho... Públicamente se ha hecho oficial, digamos, en la contratación del Kun Agüero Vale, Amarilla, Leo Messi, Bruno Fernández que lo intentó antes Agüero, venga, vamos, vamos Venga, vamos Bruno, vamos Bruno Uy, Bruno, no, Bernardo, perdón, Bruno Vamos Bernardo, venga, 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 venga Vamos Bernardo, eso es Eso es, bien Silva Bueno, pues Bernardo nos marca el 2-0 La verdad, muy buen momento para marcar Justamente antes del... Un poquito antes del descanso del primer tiempo Y ojo que se puede venir el segundo Qué pena, qué pena Vale, pues no se vino el segundo, lejos del palo Qué pena ¿Cuál es el 4-5? Vale, y se ha acabado el primer tiempo Bueno, la verdad, resultado espectacular Hay que decirlo, el resultado es brutal No está siendo un partido fácil O al menos yo no lo catalogaría como partido fácil Pero sí que es verdad que estamos teniendo muy buena puntería En el sentido de tiros, tiros a puerta, goles En ese aspecto estamos teniendo un muy buen ratio Y el rival está teniendo ocasiones Pero nosotros estamos defendiendo bien El rival tiene sus ocasiones, que es normal Pero por ejemplo, ¿cuántas cinemáticas ha tenido el rival? Ha tenido muy pocas Muy, muy, muy poquitas cinemáticas Sí que es verdad que yo creo que al final A lo mejor a nivel de número de tiros estamos muy similar Pero creo que nosotros, por lo menos mis sensaciones son De que estamos teniendo más cinemáticas Bueno, veremos a ver qué ocurre En lo cual, vamos a verlo Ya, venga, vamos allá Venga, bueno, empieza el Kun Aguaro con una cinemática para nosotros Vale, bien, ahí a Balón de Díaz Venga, vamos Ay, qué pena Pero vale, bien, 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 vale, bien No, pero al palo no, hombre No me hagas el balón al palo Al palo no Intenta Leo Messi Vale, minuto 62 Vale, viene la primera cinemática del rival Por parte de Leo Messi Ojo si nos marcan gol Porque sería un 2-1 y queda mucho partido Vamos, eso es Quedando 25 minutos nos podría remontar perfectamente Pero bien, bien, bien No hay una portería Creo que ponía, ¿no? Lejos del poste Creo que ponía Amarillo Rahim Sterling Amarillo nuestro extremo Que a 9 minutos Bueno, Kevin Bueno, por fin aparece Kevin De Bruyne Joder, madre mía Parece que Kevin De Bruyne no estaba jugando Y ahora Uff Pues si hubiera marcado el tercero Ya se ha acabado el partido Con un 3-0, minuto 81 Sube la caballa al encuentro Pues tiene pinta de que vamos a ganar, ¿eh? Sí, vamos a ganar Bueno, esto ya está hecho Perfecto, pues 2-0 La verdad Nos estrenamos muy bien en esta league competición Y además contra un rival Tochísimo, ¿no? El Manchester United Así que muy buen inicio Muy contento Muy, muy contento Siguiente rival que tenemos Es el Brighton & Hobb Albiom Manejado por J. Norbert Klopp Y bueno Vamos a lo primero Todo completo Los entrenamientos Vamos a pasar un momento Por el tema de patrocinadores Que está todo bien Vamos a pasar por el estadio Donde completas Y pones Y vamos a la alineación Donde vamos a limpiar equipo Vamos a limpiar equipo Vamos a Bueno, digo limpiar equipo Pero los jugadores vienen a estar frescos Porque solamente han jugado un partido Y aquí estamos Vamos a cambiar el árbitro con cuidado Me gustaría ver Cual Que tal Se han ganado el partido anterior Del rival Lo han perdido ¿Vale? Vale Tienen 82 80 80 77 81 78 85 Vale Por un momento el dinero en mano Vamos a meterlos aquí un momento Con el Manchester City Tenemos dos jugadores en venta Tenemos cuatro full listos en venta Nos sigue faltando Un CTA Ahí me pica la nariz Vale Nos han hecho aquí una oferta por Ferran La cual La vamos a rechazar ¿A qué? Vale Esta oferta sí que la vamos a aceptar No hay fondos Así que La voy a La aceptaría Pero no hay fondos Así que la rechazo directamente Son 20 millones No Te voy a la voy a rechazar Y Phil Foden No Te la voy a rechazar también Vale Hubiera aceptado la de aquí Que era una buena oferta Pero no No tenía dinero Así que Vale A ver Tenemos 21 millones Necesitamos un CTA O un CC Dijimos ¿No? Bueno CCA Aquí hay uno Ericsson Ah pero no nos llega Bueno Sería canales Sería canales Medio 84 Pues voy a fichar a canales Bueno Fichamos a canales Fichamos a canales O metemos el dinero Para que nos den un plus El plus es Prácticamente nada Tengo dudas Porque si no A ver Es que Ya tenemos 4 en venta Si podemos tener 5 juegos en venta Así que Tal Vale Pues nada Vamos a No vamos a hacer locuras No No vamos a hacer locuras Vamos a mantener los mismos jugadores Vamos a mantener los mismos Lo único es que si voy a poner a Rodri Uy perdón Voy a poner a Rodri Porque quiero que entrene Quiero que entrene Phil Foden Entonces pondremos a Rodri Pon a Laporte Pon a Walker Pon a Lava Pon a Pon a Mendy Vale Luego aquí pones a este Y ya está Entonces Quiero entrenar a Phil Entonces pon aquí a Stefan Pon aquí a Rubén Que subes de nivel Pon a Phil Foden Me llevo Pon Es que No Ponte tú Vale El otro ya está cambiado Los especialistas Bueno He cambiado jugadores Pero me imagino que esto se mantendrá bien Si Se mantiene Vale Pues aquí no vamos a hacer nada más El dinero lo vamos a guardar en el banco No vamos a comprar nada Que nos den el plus de guardar el dinero en el banco Y a ver si Yo que sé Se vendan a un jugador O lo que sea Y pues Fichamos algo Vamos con el segundo partido La Unión Deportiva Santa Coloma Jorra número 7 Bueno Unión Sportiva Creo que sería No sé si se pronuncia así Pero está bueno Yo que sé Contra Engordani Manejado por Espera un segundo Venga Manejado por Hakimono Así que venga Bueno empezamos nosotros con una Con un tiro con cinemática Minuto número 2 Venga esa cinemática Ah que pena Pero vale Bien 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 Buen inicio Buen inicio No intenta borre Para donde el portero Vale bien Venga minuto 7 8 9 10 Vale intenta Bueno chuta Bezus Chuta Guerrero Chuta Mat Amarilla para Masuaku Ninguna cinemática más Ah aquí se viene Bueno primera cinemática Y el rival Minuto número 18 Tirala fuera Eso es Bien fallado Bien fallado Buena 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 Bien Harrison Gran para el portero Bien portero Minuto 19 Amarilla Bezus Venga Vale Va Bezus otra vez No me está gustando Que están empezando a chutar A lo mejor demasiado Pero bueno a ver Vale bien fallado Vale Deberíamos nosotros Al menos hacer un tiro Aunque sea sin cinemática Deberíamos hacer algún disparo Ahora nosotros No No lo hacemos Deberíamos hacer algo A nosotros Algún tiro Alguno Tirado afuera Eso es Bien fallado Venga Para donde el portero Bien portero Bien portero Vamos Eso es Eso es Bien Deberíamos tirar Y ahí tiramos Y además con cinemática Uh Dalo 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 No lo anules Vamos Bueno pues nos adelantamos Realmente no es un partido En el que nos merezcamos Ir ganando 0-1 O al menos yo pienso Que no mereceríamos Ir ganando 0-1 Si que es verdad Que mal no estamos jugando No me entendéis mal Mal no estamos jugando Pero creo que el rival Está teniendo más tiros Y más cinemáticas Por lo tanto Creo que el rival Pues bueno Si alguien merece ir ganando Es más bien el rival Eso es así Ah bueno Nos empatan A ver es más justo Ahora va y se lo anulan A ver Uy Es más justo el empate El empate es más justo No merecemos ir ganando Ahora dicho esto Ojalá Marque borre Uy Que pena Que pena borre Al palo No le des al palo No le des al palo No le des al palo Hombre No le des al palo No le des al palo Vale bien fuera Ahí Bien fallado Florentino Venga Mira todo Bueno Acaba el primer tiempo Bueno creo que el rival Fue mejor El rival chutó más El rival ha tenido más cinemáticas Realmente lo mejor Por ahora es el resultado El resultado teniendo en cuenta Lo que hemos visto De los primeros 45 minutos Es positivo Ya que si el rival Fuera ganando 2 a 1 Por ejemplo O 1 a 0 O algo así Creo que a nadie le sorprendería Por lo tanto Bien El resultado es correcto Mira el palo Bueno palo por palo Nosotros hicimos un palo En el primer tiempo Y ellos están dando un palo ahora Con lo cual estamos en paz Con respecto a eso Eso sí No ha empezado bien el segundo tiempo Porque el primer tiro Con cinemática del segundo tiempo Del rival Segundo tiro con cinemática Del segundo tiempo El rival también Con lo cual el inicio No es bueno Lo bueno es que acaban de fallar una falta Y las faltas ya sabéis Que están muy rotillas Pero el partido no empieza nada bien No empieza bien el encuentro Bueno y ahora Bueno, 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 bueno Hay que celebrar el empate Si esto queda el empate Nada, merecido 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 gol Merecido gol Es una pena Pero es merecido gol Vamos a ver si así injustamente Tenemos algún tiro de cinemática Por ahí Y lo marcamos Aunque sea muy injusto Vamos a ver Pero sí que es verdad Que el rival merece ganar Incluso más en el segundo tiempo Que en el primero O sea, en el primer tiempo Digamos que el partido Bueno, diríamos que Más o menos la primera mitad Del primer tiempo Fue igualado Luego ya el resto fue El resto del primer tiempo Fue del rival Y el segundo tiempo Fue más del rival todavía Con lo cual Merecida victoria para ellos Merecida victoria Así que venga Venga Merecida victoria Vale, pues vamos a completar Aquí los entrenamientos Vamos a pasar aquí El tema No sé por qué Me ha metido el médico Patrocinador Donde está todo bien Vamos a pasar por el tema Del estadio Donde completa Si tenemos ya la segunda estrella Y vamos a ir a por la tercera Tenemos 38 millones Algo se ha vendido Vamos a ver exactamente Qué necesitamos Bueno, aquí vendría bien De ley, la verdad Bueno, un centrocampista Bueno, un CFA O sea, un CFA Bueno, un CFA No sé si algo más Espérate Pero un CFA Sí o sí Bueno, y defensas También nos vendría bien Un DI Bueno, un CFA Un DI No vendría mal Vale Madison medio 83 Bueno Madison ficharlo ya Lo voy a fichar ya directamente Porque el otro Es medio 88 Pero son Claro, serían 17 millones Que nos quedarían Hay algún DI Vale, espera Fichate a Chilwell Espérate, por parte Fichate a Chilwell Nos quedan 22 millones Estos 22 millones Nos daría por Havers Nos daría para fichar a Havers También Si me ficho Madison Nos quedarían Nada No nos quedaría nada Nos quedarían 5 millones Algo así Son 5 puntos de media No Fichate a Havers Vale Entonces vamos a la eliminación Vamos a quitar Quítate tú Mete a Havers Y quita a Costín Y pon a Chilwell Vale, los jugadores Estoy viendo que hay algunos cansados Bueno, aunque no sea Pon un CC de ahí Y el lateral derecho También está cansado Pon a Costín Bueno Hago un par de cambios Y ya está Vale Banquillo Pon aquí a Corominas Y pon a Matt El Aero está contento Así que salimos agresivos Y en los entrenamientos Pon a Ben no sé qué Pone Gallo Pon a Corominas Pon a Antón El dinero Pon en el banco Los especialistas Vale, capitán Vamos a poner 31 es más que suficiente Pon de penaltis Si, mantén a Borré Las faltan Havers Y los corren Havers Vale, pues ahí ya estaríamos En temas de Bueno, casi Nos faltan las ventas Tenemos ningún jugador en venta Pues pone a vender a Matt Tendríamos uno Ponte a tu vender Tendríamos dos Tendríamos dos Ponte a tu vender Tendríamos al menos Tres Y te voy a vender a ti también Cuatro Vale, voy a cambiar uno de los del banquillo Por cierto Y voy a poner a Gallo Vale, listo Perfecto Pues vamos con Landa Venga Aquí lo he dicho No tenemos ningún partido Pero creo que tenemos Ahí está Entre 13 horas Empieza el primer encuentro Con lo cual Tenemos que prepararlo Entonces vamos a completar Los entrenamientos Vamos a pasar un momento Por patrocinadores Donde vemos que está todo Ok En tema del estadio Completamos Si tenemos la primera estrella Y vamos a por la Por la segunda Y vamos a la Al equipo No, perdón A la alineación Vamos a ponerla 4-3-6-A Vamos a limpiar el equipo ¿Este sí de vuelta? ¿Este sí de vuelta? No, ¿verdad? Ah, no, es fase de grupos Es verdad Esto es fase de grupos Primero, es verdad Primero hay fase de grupos Y luego hay eliminación Es verdad, se me ha olvidado Vale, pon Bueno, vamos a empezar Uy, perdón Vamos a empezar saliendo con todo Entonces ponte tú Ponte tú Pon el delantero centro Tú mismo El DLE Ah, muy bien No tengo DLD Maravilloso Pon a Zenden Ponte tú Pon tú Ponte Davis Pon el D Tú y el DDE Pues tú serás Vale Portería Pon a Hesp En defensa Van Gogh Y Newman Koscu Winter Kluivert Y tal Hay una posición Que no me gusta Por ejemplo El lateral derecho Media 76 Es una mierda A ver que tiene Ellos Bueno, más o menos De la misma tira Vale, el árbitro Vamos a ponerlo con cuidado Vamos a poner Por bandas Por solo atacar Por permanecer Defensa profunda Vamos a cambiar esto Vale Vamos a cambiar esto Y vamos a cambiar este último Vale Perfecto Esto estábamos en entrenamientos Vamos a poner al portero suplente a entrenar Vamos a ponerte De ti Vamos a ponerte Bueno, tú que subes de nivel Y ponte Tú que subes de nivel también Vale, el dinero Bueno, lo voy a poner un poco en el banco Aunque aquí da un poco igual No hay nada que hacer De tema de fichajes Y nos quedaría únicamente Los especialistas Te tenemos de capitán Si no pongo el de 30 ¿No hay nadie mayor de 30? Pues no Bueno, pues pon 30 Penaltis 93 Pon de faltas El 94 Sidor Pon los córners Pues Sidor está bien Que tiene también bastante ataque Vale, pues aquí estaríamos Vamos con la lista Donde vamos a ver Las batallas Y vamos a ver si ya me deja meterme en batalla Y al mismo tiempo Vamos a revisar Un segundín A ver Tío, este me gustaría quitarlo, tío Lo de esto tarda demasiado Si ahora las veremos A ver Dejarme revisar un segundo esto Vale, bueno Hay algunos un poco al límite Vale, hay algunos un poco al límite A ver, bueno Esta batalla finalmente la hemos perdido Jorra número 10 Contra Bad Boy Girls Donde perdemos aquí Por 33 puntos de diferencia Tenemos una victoria 3-0 de KGN 0-0 El empate de Abraham Y luego 3 derrotas 1-3 Tanto León, Valverde Como Strundex Luego tenemos aquí esta batalla La jorra número 2 Donde perdemos por 6 puntos Contra Turquille La victoria ha sido de Rusben 1-0 0-0 Tanto el empate de Jorge Luis Como Samuel Y la derrota 0-1 Soy Black Y de Peh Guardiola No ha sido una jornada positiva En este aspecto Son 6 puntos Se puede remontar Vamos a ver si ya me deja unirme a batalla Me sigue sin dejar unirme a una batalla Pues nada, no sé Ayer tampoco me dejó Lo intenté más tarde Y no me dejó unirme a ninguna batalla No sé, lo volveré a intentar más tarde No sé por qué no me deja la verdad Me da un poco de rabia Pero bueno, es lo que hay Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima